En el último episodio, os contamos las dolorosas historias de niños cuya infancia cambió para siempre por la pérdida de familiares cercanos. El hermano de mi padre llamó y dijo que ya no tenía padre. Y os mostramos cómo un equipo de profesionales intentaba devolver la infancia en un campo de rehabilitación especial. Los niños deben vivir su infancia ahora y debemos preservarla para ellos porque no volverá. Allí conocimos a Bogdán, que quedó huérfano por la guerra. Voy a buscar a su madre, se acerca a las mujeres y comprueba, dice mamá y mira la reacción. Pocos días después de salir del campamento, recibimos una noticia que nos aceleró el corazón. El pequeño Bogdán de Bachmut volvía a tener la oportunidad de vivir en una familia. Vinieron a conocerle personas que querían adoptarle y darle una familia cariñosa. Buenos días a todos. Nos miró así muy penetrantemente. Es difícil de decir, pero creo que sintió algo. Sí, sintió algo. Mi nombre es Ira. Me llamo Andri. Puedo dibujar con el dedo. Si puedes hacerlo con el dedo. Cuando vi a mi mujer, supe que sería mi esposa. Y cuando vi a Bogdán, también me enamoré de él a primera vista, como un niño. La pareja se llevó al niño después de que terminara la sesión del campamento. El primero de septiembre empezó una nueva vida, yendo al colegio con sus padres de la mano. Papá, voy a enseñarte algo. Conejo negro, mamá. ¿Lo has visto? Yo también. Y te estaremos mirando desde la barrera, ¿vale? Voy a tuve mucha suerte de ser adoptado por unos padres cariñosos y atentos. Ahora tiene la familia que tanto necesita. Nuestro programa de hoy trata de personas que se han convertido en adultos de confianza para muchos niños ucranianos. Se trata de adultos que devuelven a los niños su infancia robada. El mundo al revés con Dmitro Komarov. Ucrania. Amigos, ahora estamos en la región de Ivano-Frankivsk y nos dirigimos a una familia muy numerosa. Por desgracia, su padre murió en la guerra. Queremos darles una sorpresa durante las vacaciones. Para eso, incluso hemos tenido que cambiar nuestro autobús de redacción por uno más grande, porque hoy vamos a ir a la ciudad con un equipo muy grande. ¿Hay alguien en casa? Sí. Abra, por favor. Buenos días. Abro la puerta. Buenos días. Ni siquiera la esperábamos. ¿No me esperabas? Y no dijimos específicamente. Sí. Hola a todos. Me alegro de veros. Baja Tnasta. Llama a Olena y a los demás. ¿Cuántos sois? Qué gran familia. Somos 14 personas. 10 hijos. La madre, la hija mayor, que se casó este año. El abuelo está con nosotros. Están corriendo con un gato. Ven aquí. ¿Cómo se llama el gato? Timón. Timón. Ya hemos conocido el gato. Ahora vamos a conoceros. Yulia. Arina. Misha. María. Vika. Nastia. Le quiero. Estoy muy contento. Roslán. Roslán. Preséntate. ¿Cómo te llamas? Yarik. ¿Yarik? ¿Y usted, señora? Olena. Señora Irina, ¿usted es la madre de esta familia? ¿Y Olena? La hermana mayor. La hermana mayor. ¿Por qué him el gato? Por cierto, se parece al gato de Budano, ¿veis? Es un gato local, no es un gatito. ¿Cómo se llama su mascota? Gunter. ¿Es un gato que conoce más secretos de Estado? Creo que sí. Conoce más que nadie en este país. Creo que sí. El gato estratégico. De guerra. Gunter de Budano tiene un patrón similar. Déjelo ir. Está maullando. Llévatelo. A primera vista, la familia parece absolutamente corriente. Pero de hecho, los diez niños son adoptados. Se trata de una familia grande y adoptiva. O como se denomina oficialmente, un hogar infantil de tipo familiar. Es una alternativa familiar más moderna que los orfanatos habituales. Esta familia no conoció el comienzo de la guerra en la región de Ivano-Frankivsk, sino en la de Luhansk, en la ciudad de Rubizne. Todos éramos en Rubizne. Así que vivisteis ahí antes de la guerra a gran escala. Antes de la guerra total, sobrevivimos a la ocupación en el año 2014. Luego a la liberación y en el año 2022, cuando empezó. Nuestro alcalde abandonó la ciudad, tú y yo. Intentamos hacer todo lo posible cuando sobrevivimos al año 2014. Y pensábamos que como en 2014, nuestros militares empezarían a liberarnos. Calculamos todo lo que teníamos, pero no era el año 2014, sino el año 2022. Así que los niños vieron y oyeron todo lo que podía volar. Incluso oyeron una bomba de vacío que lanzaron a pesar de todo lo demás. A las cinco y media de la mañana, a las cuatro, empezó el bombardeo. Escuchábamos dónde empezaba el bombardeo. Si era desde la derecha, era territorio ucraniano. Si era desde la izquierda, era ruso. Así que tuvisteis la mala suerte de estar justo al borde de la lucha, ¿sí? Sí. No me lo puedo ni imaginar, porque nosotros también rodamos por aquellos lares en la primavera del año 2022. Pero estar allí como una gran familia con muchos niños... También se llevó a mi alumno, un chico de Rubizne. Os llevasteis a dos chicos de la escuela cinco. ¿Petrovich? ¿Cómo te llamas? Petrovich. Petrovich, ¿cuántos años tienes? Cinco. ¿Dónde están tus padres? Mi madre desapareció. Los soldados se la llevaron. Hola, hola. Jason. Jason. Vivíamos en casa. La madre se fue a la ciudad hace una semana y no volvió. Ayer vinieron los militares y nos llevaron a un lugar seguro. ¿Nos llevaréis a mi padre? Sí. Hay unos tipos aquí que os llevarán a tu padre. Es increíble cómo la guerra entrelazó los destinos de los ucranianos. Conocimos al pequeño Petrovich y a su hermano Jason en Severodonetsk en abril de 2022. Y casi dos años después, conocimos a la profesora de Jason en la región de Ivano-Frankivsk. Jason Andreevich, sí. Él vino a nosotros para estudiar en el noveno grado. ¿Y el pequeño? El pequeño aún no estudiaba con nosotros. ¿Qué sabe de su familia, de su madre, de su vida? Era una familia normal en la que la madre se ocupaba de los niños y les criaba. En un momento, sí que más tarde de alguna manera sucedió que su abuela empezó a criarles. No sé dónde está ahora. ¿Cuándo decidiste iros? Después del bombardeo nocturno, tan pronto como se quedaron dormidos, comenzó el bombardeo, los proyectiles comenzaron a explotar. El padre nos ordenó que fuéramos al sótano. Y cuando bajamos al sótano, yo estaba con ellos. Misha dijo, mamá, ¿me duele algo en el hombro? Yo dije, tal vez te caíste por descuido y te rescaste en alguna parte. Ahora colocaremos a todos y yo veré. Y él perdió el conocimiento. Tenía un fragmento. Es decir, el proyectil explotó cerca de la casa, atravesó la habitación, la puerta interior y gracias a Dios que Misha llevaba mucha ropa puesta. Porque el fragmento no se atascó muy profundamente. ¿Dónde estaba el fragmento en el cuerpo? Solo muéstralo con tu mano. No tienes que desvestirse. Ese es lugar, ¿sí? ¿Te diste cuenta inmediatamente? Este es el lugar. ¿Conseguisteis por vosotros mismos? No, porque... Si Olena lo hizo ella misma, porque tomó cursos de atención médica. ¡Qué horror! Porque no había médicos, no había nada, estábamos solos. Después de este bombardeo, decidisteis iros. El padre nos dijo que hiciéramos las maletas y nos fuéramos. Cuando empezamos a hablar de evacuación, nos dijeron que nadie podía visitarnos. Teníamos que ir a punto de evacuación. Había que recorrer ocho kilómetros de nuestra casa. Entendimos que era muy difícil. El padre se ofreció a llevarnos. No teníamos un coche grande, así que no podíamos irnos con toda la familia. Era necesario ir un par de veces bajo el fuego. Dijo, vuelvo enseguida. Yo dije, si aún puedes llegar ahí, no volverás. Por supuesto. Era un viaje sin retorno. Y un día, no sé cómo, no se llamó y se presentó un hombre. Dijo, mi nombre es Alexander Reshetnik. Soy capellán militar. Me han dado su dirección. Necesitáis ayuda para ser evacuados. Puedo ayudar. Soy de su barrio. Y pudo sacarlos a todos, ¿sí? Sí. Mi esposo y mi padre se quedaron porque mi padre tuvo cuatro cirugías antes. Y estábamos muy preocupados porque el camino era muy difícil. Es decir, su marido y su padre se quedaron. Sí. ¿Su marido se quedó cuidando de su padre? Sí, de mi padre y de casa. ¿Y su padre no podía quedarse solo? No. ¿Puedo echar un vistazo más de cerca? Sí, claro. Yo sé que ocurrió una desgracia en su familia. ¿Cómo se llamaba su marido? Vitali. Vitali. ¿Qué pasó? Después de que Alexander Reshetnik nos recogiera y nos llevara a la evacuación a Slovyansk, los hombres se quedaron, fueron a ver a nuestros vecinos que aún estaban cerca y acordamos que nos podríamos en contacto por la mañana y por la tarde. Un día pasó el siguiente, el 30 de marzo, por la mañana. Me llamó a las ocho, hablamos, y por la tarde empecé a llamar, pero nadie contestaba. El día siguiente, me llamó Elena, la mujer, y me dijo que Vitali había muerto. Más tarde, cuando vinieron, trajeron aquí al abuelo. Mi padre está con nosotros. Así que se llevaron, le trajeron aquí. Más tarde, me contaron que habían acabado de sentarse a desayunar, y sobre las diez y media de la mañana, el primer proyectil que había llegado había impactado en la esquina de nuestro garaje. Parecía como si hubiera sido ajustado. Estaba claro que alguien estaba ajustando el vuelo de los proyectiles. Entonces, los proyectiles empezaron a caer uno tras otro desde el principio de la casa. Tras el impacto del segundo proyectil, mi marido corrió al tejado. Se inició un incendio porque los proyectiles eran incendiarios. Era nuestra casa, la habíamos construido nosotros e intentó salvarla. Los proyectiles cayeron uno tras otro, y después del segundo subió. Al parecer, oyó que venía el siguiente proyectil y quiso bajar las escaleras. Pero puso un pie en las escaleras y el siguiente proyectil le alcanzó. Era un momento horrorísimo. Entonces, hijo y Elena me dijeron que lo habían visto, y hijo subió para darle la vuelta, diciendo que tal vez siguiera vivo, que solo estuviera herido. Subía las escaleras, pero ya estaba muerto. Le dio la vuelta en el ántico. Al bajar tuvo una conmoción porque cayó otro proyectil. Olena dijo que habían contado hasta 15 y parado porque los proyectiles habían golpeado el tejado de la casa uno a uno. La casa fue tiroteada. Después de que dispararan contra la casa, se produjo un incendio tan intenso que se quemó todo. Hasta la plancha se quemó. No quedó nada. Las paredes estaban blancas como si acabarán de encalarlas. Es decir, el fuego fue tan intenso que hasta el hollín se quemó. El marido se quedó ahí. Ni siquiera pudimos enterrarle. Y no había nada que enterrar. Se quemó completamente con la casa. Y Jor volvió al día siguiente y dijo, cuando el fuego sezó, cuando dejó de arder, me acerqué a las cenizas y solo vi un perro sentado ahí. Teníamos un perro pastor muy grande, el perro del padre. Todos lo querían. Llamó al perro hacia él. El perro salió, miró y fue sentarse en el lugar donde había muerto Vitaly. Él dijo, intenté desperarlo, mirar, encontrar algo. Pero no había nada que encontrar. Así que para nosotros, para todos nosotros… Por favor, perdóneme por traerle de nuevo a un tema tan doloroso. Jaroslav se acuesta y tiene que tener una conversación nocturna. Viene aquí, duerme con los chicos, tiene una cuna ahí. Todas las noches viene, leemos un cuento con él, me cuenta cómo le ha ido el día y tengo que hablarle de su padre. Dice, mamá, ¿qué te hace pensar que papá está muerto? Ahora está en el cielo, es un ángel, nos protege. A veces dicen que los que han muerto, que son muy queridos para ti. Te cuidan desde el cielo. Así que el 16 de febrero cumplimos 31 años de casados. Y decidió darme un anillo de boda. Este grande. Eso es, sí. Me reía mucho porque me puso un anillo fino a una vez. Y no podía quitárselo, sí. Y no me lo quité. No podía. Y decidió dármelo. Una piedra se cayó. El 22 de febrero lo llevó a reparar. El 24 empezó la guerra. No nos importaban los anillos, no nos importaba nada. Y nos olvidamos de eso. Y entonces, en abril, creo, recibí una llamada. Buenas tardes. Hemos cumplido su pedido. Al principio no lo entendí. ¿Qué pedido? Usted nos dio un anillo para reparar. Lo hemos hecho. ¿A dónde se lo enviamos? Y nos lo enviaron aquí, a nuestra dirección. Ese es el destino. E incluso desde ahí, se preocupa. Así que... Aunque un lugar infantil de tipo familiar es una familia de acogida, no se distingue de una familia normal. A principios de 2024, había más de 4.000 familias de acogida en Ucrania. Y visitamos a otra de esas grandes familias, los Sishuk, después del Día de San Nicolás. Así que decidimos entretener un poco a los niños. Hoy, la gran familia de acogida, con 10 hijos, recibió la vista de sus propios nietos. ¡Puedo acercarme! ¡Buenos días! ¿Cuál es su nombre? María. Soy San Nicolás. ¿Puedo pasar? Entre. ¡Buenos días! ¡Buenas salud! ¡Saludos! Igualmente. Por cierto, esos regalos se los envió un amigo mío a sacar. ¡El mundo al revés! ¿Sabéis qué es el mundo al revés? ¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis? Nos alegramos mucho de veros. ¡Felices fiestas! A pesar de que la familia vive en una región relativamente segura, su historia está directamente relacionada con la guerra. Es muy dolorosa. Lo siento, pero es un hijo del frente. Hola, no ha terminado, hijo. ¿Cómo estás en pocas palabras? ¿Y a dónde vais ahora? A Kupiensk. Y, pues... Repita, Kupiensk. ¿Lubomer? Lubomer. Buscad a nuestro dinero. Está ahí. ¿Se puede mostrar su rostro? Se puede mostrar. Está en Bucha, aquí. En Bucha. Esos son los primeros días después de la liberación. Sí, están en Erpignaki. Aquí está, ¿sí? Este es su amigo. Cuando empezó la guerra en el año 2014, fue a luchar. Mire, mi hijo parece tener 70 años. ¿Cuántos años? 70 años. Pues, no 70 años. Parece 35. ¿Y cuántos años tiene? Sí, pero aquí no parece tener 40 años. Para usted como madre, se ve así. Está muy cansado. Así deberían verse los niños. ¿Para qué? Dime, ¿para qué? El premio. ¿Qué siente cuando ve el premio? No estoy feliz. Tiene muchos premios. Está en Bucha. ¿A dónde se mudaron cuando salieron de Soledad? Estaba también en Bahamut. Sí. Salieron de Soledad, de esa fábrica, y estuvieron sentados en el sótano. ¿Quién es? El padre. ¿Y qué hace el padre? Está en guerra. El padre está en guerra. ¿Dónde está tu padrino, Sjodoslav? Murió. ¿Qué le pasó? Una bala. Una bala. ¿De quién se trata? Me disculpo. Se trata de Yuri. Enterramos a muchos hermanos. Muchos. ¿Cómo está el corazón de madre ahora? Dios mío, que Dios proteja. Dios no permite vivir así. Es un horror. Con Lubchik, da Vinci vivió con nosotros durante un año. ¿Es ese da Vinci? Sí. ¿El amigo de su hijo? Un amigo muy cercano. Fue una gran tragedia para nosotros cuando murió da Vinci. Lubchik no podía sobrevivir a eso. Todos le queríamos mucho, pero la guerra no elige. Nos quita lo mejor. Los niños nativos. Y debes enterrar a un niño que no le debe nada a nadie. Mientras el hijo nativo está en el frente, diez niños adoptivos están en casa. Sin embargo, una vez que llegas a esta familia, lo primero que notas es el gran amor y calidez de los padres adoptivos. Hay que tener mucho coraje y un corazón abierto para tomar la decisión de acoger a diez niños en su familia. Los niños de esas familias no son adoptados, es decir, conservan su apellido y su estado. Esta puede ser la condición de huérfano, si el niño ha perdido a sus padres, o la condición de niño cuyos padres han sido privados de la patria podestad. Es decir, hay padres, están vivos, pero por determinadas razones no viven con sus hijos. En la familia de acogida, a pesar de que los hijos no son considerados parientes, surge un verdadero vínculo familiar, como entre hermanos. Veamos tu habitación. Entremos. Vaya, es una habitación genial. Una habitación de chicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco lugares. Vamos, chicos, ¿dónde está vuestro lugar? ¿Y aquí yo duermo tan suavemente? ¿Duermes bien? Tienes una bonita habitación aquí. Decidme qué haces aquí. Jugamos. Tienes un armario. Vaya, tienes tantos coches. Vamos, chicas, muestra tu habitación. Masha, adelante. Esta es la habitación de las chicas. Una, dos, tres, cuatro, cinco camas. Esa casa parece muy decente desde fuera. Incluso parece nueva. ¿De quién es esta casa? Katerina Osatja se enteró de nuestra situación. En septiembre del año 2022 anunciaron una colecta para nuestra casa. Toda Ucrania hizo una colecta. En un mes regaudaron tres millones. Tres millones, toda Ucrania. Es increíble que incluso durante la guerra, cuando es difícil para absolutamente todos, esas familias no se queden solas con sus problemas. Los ucranianos siempre les apoyan y acuden en su ayuda. Tenemos otra habitación que mantenemos en buenas condiciones. Voy a explicar por qué. Los hijos me piden que se la den para montar aquí su propia sala de juegos y como se puede ver, han arrastrado todo hasta aquí. Veo un estilo tan oriental aquí. Es posible sentarse en el suelo, en el sofá. Su próximo sueño es comprar un proyector para la pared de hacer. Un cine en casa. Un cine en casa. Puede sentarse y comer palomitas. Sería posible hacerlo aquí. Sí, quieren equipar esta sala. Veo velas de trinchera aquí. Es de gran ayuda. ¿Quién las hace? Rusa y yo. ¿Las hacéis todos juntos? Sí. Tenéis muchas dificultades propias y aún así ayudáis y hacéis cosas. Genial. Igual que no hay dos familias idénticas en el mundo, tampoco hay dos familias de acogida idénticas. No hay reglas claras para los padres de acogida. Cada familia establece su propio orden y sus propios valores. Aquí tiene un rincón de fotos familiares. Sí. Amigos, esto demuestra que la familia está muy unida. Sí. ¿Cuántas fotos? Son crónicas de su felicidad, de su vida. Sí. Y aquí les recogimos del orfanato. Esa foto, ¿sí? Esa. Sí, estos eran los niños. Habéis cambiado mucho, niños. Sí. Que cada uno diga dónde viva. Los hermanos Oleksii y Bododimer vinieron a Ivano Frankius desde Gerson. Esta es su habitación compartida. Sí. Llevamos siete años en esta familia. Ese es el rincón de Gerson. Sí. Hay mariposas. Es precioso. Dos camas. ¿El oso es tuyo? Sí. Veo que tiene muchos años. ¿Ha estado contigo toda tu vida? Sí. Tienes un oso y veo que tú tienes un tigre. Es un conejito. ¿Cómo un conejito? No es un conejito, es un tigre. Solo hemos visto la primera habitación. ¿Cuántas habitaciones tenéis? ¿Diez? Unas siete. ¿Cuántas? Unas siete. No saben el número exacto de habitaciones aquí. La segunda habitación tiene una cama doble. ¿Quién es el dueño aquí? Vasya y yo. Vasya. Soy su hermano. Vasya y Misha. Soy su hermano. Sí. Sí. ¿Quién duerme arriba y quién abajo? Duerme arriba. Misha duerme arriba, Vasya abajo. También teníamos una cama doble y siempre nos peleábamos por quién estaba arriba. Primero llevamos a su hermana. Fuimos a casa de Maruse, que también iba a una escuela a auxiliar. Luego nos presentaron a Vasya y Misha. María, Misha y Vasya son familia. Qué bien. Solíamos llevar a Maruse a nuestra casa los fines todo el tiempo. La llevábamos cuando ya le permitían salir de la institución e íbamos a ver a Vasya y Misha. Una vez llevamos ahí a Maruse, pero no reconocieron a su hermana. No la reconocieron. Maruse se acordaba de ellos, pero ellos no la conocían. ¿Estabas separados? Sí. ¿Estabas en diferentes orfanatos o internados? Yo estaba en un internado y ellos en un orfanato. Según la ley ucraniana, los hermanos no pueden ser separados. Pero en la práctica suele ocurrir que los niños de una misma familia son internados en instituciones diferentes según su edad. De este modo, a menudo acaban lejos el uno del otro. Les llevo a sus padres, les enseño sus raíces, les llevo a casa, trato a sus padres. ¿Verdad? Pero llegamos a su casa y su madre no les reconoció. Habéis visto a su madre biológica durante mucho tiempo, alrededor de un año, seis meses. Ha pasado cerca de un año. Pero cuando la veis, ¿qué sentís? ¿Qué hay dentro? ¿Sentís que es una familia? No, no. Huyeron de ella. Vino a vernos en estado de embriaguez y su compañero también salió. Me indignó mucho que no les conociera por su nombre. Y entonces le dije, mira qué bonitos son tus hijos, ¿qué has hecho para perderles así? Y dijo, gracias por acogerles. Yo dije, los perros están acogidos, pero esos son hijos. Da miedo oírlo. Al primero de enero de este año, 27.606 niños vivían en diversas instituciones estatales, de los cuales más de 22.000 tenían padres legales. Y cuando se tienen padres legales, no se puede adoptar a un niño. Pero sí se puede llevar a ese niño a una de las formas de crianza familiar, como un orfanato de tipo familiar. Fue en 2011, en octubre, cuando tuvimos a nuestros primeros niños de acogida. Julia fue la primera de la familia. ¿Tenías seis años? No, tenías ocho años. ¿Dónde estabas entonces? En el orfanato de Svatovay. El padre desapareció de repente en algún lugar. Y entonces vimos al padre caminando por la calle de la mano de Rusia porque tenía cuatro años y medio rubio, pelo rizado, ojos azules. Y fueron a coser sus zapatos porque el padre tenía una herramienta en el carro y el zapato de Rusia se rompió. Así que fueron a coserlo. Al día siguiente, el padre dijo que íbamos a recogerle lo más pronto posible. Dijo, no puedo olvidar esa manita en mis manos. ¿Cómo tomó la decisión, después de haber tenido dos hijos adultos, de volver a ser madre? Y no solo una madre con muchos hijos, sino con muchos más hijos. Dedicar su vida a servir a otros niños. No lo considero un servicio. ¿Quién dice que solo les doy a ellos? ¿Y cuánto me dan? En esta situación, cuando murió mi marido, cuando lo perdí todo y si me quedara sola, incluso con mi hija y mi padre, me sería mucho más difícil pasar por eso. No tengo tiempo para profundizar en todo eso. ¿Quién salva a quien es otra cuestión? ¿O me salvan ellos o les salvo yo? La mayoría de las historias de acogida comienzan con el encuentro con el primer hijo. Y esta es nuestra cocina. Y no solo veo la cocina, veo a su marido. Sí. ¿Podemos volver a conocernos? Ya nos hemos visto antes. Le vi solo un hombre con barba. ¿Cuándo tuvo la primera idea de que quería acoger a niños de acogida? El hijo se fue a la guerra y decidí que lo haría por mí misma. Escribí una declaración en la que decía que quería tener hijos. Mi marido estaba muy en contra. Ya éramos mayores. ¿Recuerda lo que pensó? Lo que dijo. Responsabilidad. Sí. Dijo, mira, son niños, niños rotos y hay que arreglar esta rotura, hay que poner esos huesos en su sitio. Pero todo está bien. Y cuando me la llevé, vio a Oleksii tan pequeño, tan indefenso. ¿Eran pequeños? Era muy pequeño, tenía cuatro años. Cuatro años, el primer hijo. Le trajimos aquí y se durmió en mis brazos. ¿Cómo eras entonces? ¿Eras así, sí? ¿Os gustan las vacaciones? Sí, levantad la mano si es así. ¿A quién le gustan los regalos? Por supuesto, ¿a quién no le gustan los regalos? Entonces sugiero que vayamos a la ciudad y hagamos realidad algunos de sus sueños para elegir algunos regalos. Sé lo que quiero, un coche de policía, un tren y un avión. ¿Quieres tres regalos a la vez? Un coche de policía, un tren y un avión. Sí. Quiero un cuaderno con llave. ¿Qué es eso? Un cuaderno con cerradura. ¿Escríbese algo? Es secreto, nadie puede leerlo. Yo también quiero uno de esos. ¿Con qué sueña la madre? Quiero que los niños estén bien. ¿Y algo para usted? En cuanto a mí, no lo sé. Una sorpresa agradable. Una sorpresa agradable. La batidora se acaba de estropear, así que quizá la madre necesite una batidora. La madre es buena. Habla específicamente. Necesito una batidora. La madre sabe lo que necesita. A salir. Vamos a viajar. Aquí está nuestro autobús. Por favor, subid. Sentaos donde queráis. Los mejores asientos están junto a la ventana. Los mitos sobre los niños sacados de orfanatos. Creo que usted sabe mejor que nadie cómo son realmente los niños de los orfanatos. Es que esta comprensión de un internado es una presión, porque no es algo normal. Es decir, un niño al crecer luego reproduce en su vida lo que vivió en la infancia. Si vivieron en un orfanato toda su vida, se puede imaginar qué tipo de relación vieron entre su padre y su madre. Si solo vieron, por ejemplo, a una mujer que venía a trabajar, trabajaba ocho horas y se iba a casa. Si siguen en un orfanato, es muy difícil psicológicamente. Quiero darle a este niño todo lo mejor, porque aún no recibo del estado 5.000 por niño. Podré mantenerlos por completo si, por ejemplo, la educación de mi hijo me cuesta 2.000 más al mes. O si tengo que pagar algo más. Por supuesto, son céntimos que no sirven para nada. Así que tengo que trabajar. Recibo 25.000 por todo eso. Y unos 60.000 se gastan en pagos para mis hijos. Cuando vamos de compras con los mayores, por ejemplo, para comprar algo de comida, fruta y otras cosas, normalmente salimos de la tienda dejando de 3 a 5 a 1.000 ahí. Es difícil decir que los padres de acogida o los cuidadores adoptivos tienen algo para sí mismos. Si lo gastan en los niños, ni siquiera es suficiente. En esos casos digo que trabajo mucho y todo el dinero va para ella. El plan es el siguiente. Vamos a buscar nuestros sueños en la tienda. Aquí estamos en el tercer piso. Ahora vamos a la juguetería. Vale, amigos. Uno, dos, tres. Los sueños empiezan a hacerse realidad. Vamos. Tal vez aparezcan nuevos sueños. Necesitamos regalos especiales. Sueños que bajen del cielo. Yo sé lo que quiero. Un coche de policía, un tren y un avión. Necesitamos un coche de policía. Lo tenemos. Un avión y un tren. Porque tenemos un conductor, un piloto y un guardia de seguridad. Un coche de policía. Hay otro juguete también. Quiero eso. ¿Quieres eso? Bien. ¿Será adecuado un avión así? Hay un avión así. Hay un helicóptero. No un avión, sino un helicóptero. ¿Se encontrará un helicóptero? Hay helicópteros militares. ¿Militares? Sí. Un helicóptero militar. Aquí tienes. Ya tienes un coche de policía, un helicóptero. Se necesita un tren. Ferrocarril. Hay un tren de este tipo. Buscamos un tren que no es muy grande. Elige. ¿Te gusta? Sí. Luego verás el mundo al revés. Es un tren japonés o un tren chino. Lo mismo existe en Japón o China. Son muy rápidos. 400 kilómetros por hora. Por primera vez en mi vida conduzco por tierra a tal velocidad. Toma. Yarik ha recibido sus regalos. Daña, ¿dónde está Daña? Daña, ¿y tú? Lego. ¿Qué exactamente? Un coche. Hay un artículo de este tipo. Busca los coches que te gusten. ¿No quieres uno? Mira. Indiana Jones. ¿No quieres eso? Voy a buscar algo otro. Vale, vamos. Lo he encontrado por mí mismo. Cada chico busca un juguete para sí mismo. He encontrado Indiana Jones. Daña, mira. Este es el tanque que pediste. ¿Quieres un tanque? ¿Qué tipo de tanque tenemos? El tanque militar. Dos en uno. Me gusta el tanque. Puedo comprarme Indiana Jones. No lo haré. Soy un chico adulto. Esas tiendas infantiles son una especie de magia. El chico tiene 40 años. Ve algo y piensa, vaya, es Taj Mahal, India. Ahí tenemos Indiana Jones. Aquí tenemos Taj Mahal. Un nuevo sueño. ¿Cuál es? Para. El corazón late. Es un secreto para mis oídos. Una muñeca. ¿Una muñeca? ¿Se la puede comprar aquí? Hay que ir con confianza hacia tu sueño. Vamos. Elige. Esa muñeca. ¿Quieres esa, sí? Bien hecho. Bien hecho por no ser tímida. Quiero un cuaderno con llave. Vamos a buscar un cuaderno con llave. Ya lo he encontrado. Olena ha dicho que puedo ocultarlo. ¿Ocultar? Sí. ¿Un nuevo sueño? Sí. ¿Cuál? Pequeño. ¿Pequeño? Sí. ¿Dónde? No nos sigue nadie. Tenemos un secreto. ¿Qué tipo de gafas son estas? De visión nocturna. Súper iluminación para espiar en la oscuridad. Vale, dos sueños se han hecho realidad. ¿Qué queréis vosotras? Cajas con maquillaje. Cajas con maquillaje. Es un sueño normal. ¿Habéis encontrado? Sí. Es una caja con maquillaje. ¿La mostrarás? Vaya. Todas las chicas te pedirán prestada cosmética. Genial. El juego familiar. ¿Quién será el responsable? Él es responsable de un regalo para toda la familia. Marcadores para dibujar rotuladores. ¿Para dibujar dónde? En papel. ¿Qué es eso? Los marcadores para dibujar. Todavía se pueden rellenar. ¿Habéis encontrado su sueño? Toma su sueño. Bien hecho, Yeroslav. Ha elegido los regalos más que nadie. Los sueños de los niños son así. Son concretos. Todo eso se hace para comprender lo difícil que es para los padres que tienen tantos hijos en la familia. Vas a una juguetería con diez niños y todos quieren algo. Es solo un ejemplo demostrativo para comprender lo difícil, responsable y económicamente difícil que es ser padres de una familia numerosa. Por lo tanto, es especialmente importante apoyar a esas familias. Entras en la tienda y los ojos tanto de la madre como de los niños divergen. ¿Quieres todo? ¿Quieres todo de una vez? ¿Amas a todos por igual? ¿Cómo hacerlo? Estamos de acuerdo con ellos en que cada uno tiene algo. La madre da aproximadamente la misma cantidad de dinero a todos. Ellos pueden elegir. Es así como se construye el sistema. Sí, sí. No son todos a la vez. Por ejemplo, como la mayoría de las veces llevo a Yeroslav desde el jardín de infantes. Él va de compras con nosotros, por supuesto, como todos los niños pequeños, necesita algo. Yo suelo comprar dulces o algo más. Él y yo inmediatamente acordamos en la tienda, que compraremos una cosa solo. ¿Qué más necesitamos? ¿Encontrar regalos en el departamento de electrónica? ¿Qué buscamos aquí, recordad? Una unidad flash USB para escuchar música. Una unidad flash por un altavoz para descargar música. ¿Para escuchar música? Para insertar en un altavoz, ¿sí? Sí. Tú elegirás. Esas unidades flash son pequeñas. Hay una tan grande. Si yo fuera tú, si me ofrecieran una más grande, elegiría una más grande. No seas tímido. Sí. Sí. Bien. ¿Tienes un altavoz? Sí. ¿Y la hermana? Un altavoz. ¿Un altavoz? Vamos a elegir. ¿Qué opinas de esa cosa tan de moda? Creo que es multifuncional. ¿O quieres uno pequeño? Uno pequeño. ¿Uno pequeño? Sueña con uno pequeño. Intentemos conectarnos. Pon la música para que toda la tienda tiemble. Lo más alto posible. Vamos. Toma. Nuestros mayores están indecisos. La madre necesita una batidora. ¿Qué elegiría para una familia numerosa? Hay diez niños y hay que cocinar todo para que no se rompa y funcione. Esta batidora es buena. Hay un bol grande, un bol pequeño, hay una boquilla para hacer puré. Se puede hacer puré de patatas o fruta y tiene un buen poder. Habla tan delicioso que ya tengo ganas de comer. ¿Esa batidora? Sí. Busque una nueva y todos vamos juntos a la caja registradora. Bien. ¿Está contenta usted? Sí, gracias. Bien. Un proyector. ¿Queréis un proyector? Sí. Su prójimo sueño es comprar un proyector para la pared de hacer. Un cine en casa. Un proyector para la pared o un cine familiar. Lo buscaremos. Vamos. Es pequeño y compacto. Hay una pantalla. Se proyecta en la pared de imagen. Amigos, es un cine de casa. Es decir, lo colgáis en el ático, instalan los hijos mayores. Solo hay que conectarlo como un ordenador, un smartphone y cualquier película de Internet, cualquier programa, en lugar de un televisor, se puede ver en la gran pantalla. Tenéis una enorme pared blanca ahí. Y todo será genial. Vamos a comprarlo. Que los hijos mayores decidan. Sí. Ahora tengo hambre. ¿Y vosotros? Y yo. Y yo tengo hambre. Deberíamos ir a comer juntos. ¿Tenéis hambre? ¿Sí? ¿Tenéis hambre? Sí. Vamos a la cocina, cogemos comida y comemos. Es muy interesante. ¿Cómo come una familia tan numerosa? Puedo unirme a vosotros para ser su asistente. No sé. Sí. Quiero que me den de comer. Vamos. Una cocina separada, ¿sí? No es fácil acomodar a todos en casa. No. Es una parte auxiliar, por si acaso, porque hay una guerra. A veces no hay luz ni calor. No hay nadie. También tenéis una estufa, así que si no hay electricidad ni gas, todo está bien aquí. Sí. Mire, tenemos rollos de col cocinándose aquí. Podemos fijarnos en el volumen de comida. ¿Qué tiene aquí? El pescado está guisado. Rollos de col. ¿Cuántos kilos? ¿Diez? Tal vez incluso más. Tal vez más. Hay pescado guisado con setas. ¿Sabe tal vez que estoy a punto de nuestros camarógrafos ya...? Voy a servirlo ahora. Sí. Vale, cortad, chicos. Hay que cortar todo para Olivia. Os doy la salchicha. Vamos. Decidme quién hace qué. Veo que cada uno tiene un papel. Aquí todos hacen algo. Dadme algo de trabajo también. Me uniré al proceso. Aquí tiene. Hay que extenderlo. Solo un poco, no mucho. No mucho. Para que sea del tamaño de un dedo. Suficiente. Todo sucede muy deprisa aquí. Lo hacemos todo muy rápido. Parece mucho tiempo para cocinar albóndigas esta cantidad. Hemos estado aquí durante unos 5 o 7 minutos. Ya se puede ver lo que está en la mesa. Ya se puede ver en un ritmo acelerado. Vamos a intentar calcular cuántos kilos de comida necesitáis para un día usando una calculadora. Un kilo y medio de trigo sarafeno. Un kilo y medio. Diez salchichones y 800 gramos de trigo. Más. Tomamos mantequilla, al menos 300 gramos. Por un día, sí. Eso es solo para un desayuno. Ahora vamos a tomar el almuerzo. Tres kilos de patatas para sopa. Más tres kilos de patatas. 300 gramos de arroz o fideos. 300 gramos para todos, ¿sí? Sí, es para sopa. Tenemos carne. Por ejemplo, siempre he hecho dos kilos de costillas. Luego, para el segundo plato, tomamos, por ejemplo, un kilo y medio de pasta. ¿Un kilo y medio de pasta? Sí, por ejemplo, tres billetes. ¿Cuánto es eso y kilogramos? Un kilo y doscientos gramos. Tomamos diez barras de pan al alrededor de medio litro de aceite, medio kilo de avena, por ejemplo, y un kilo y medio de carne, cortada en dados. Sí. Ensaladas. Y frutas. Comen frutas por la tarde. ¿Cuántos kilos de frutas? Es difícil decir. Y dos kilos de manzanas, ¿sí? Sí. Treinta y cinco kilos de comida al día. Eso sin contar té y todo lo demás. Svetoslav, la abuela te está dando algo de comer ahora. Svetoslav está cogiendo la comida. Yo también lo hacía de pequeño. De la mesa. Es igual que su padre. Maxim, saca las setas en escabeche de la nivera y pica la cebolla. Para ser sincero, no he visto nada igual en mi vida. Rodamos durante solo veinte minutos. Y en ese tiempo, los hijos y su madre se las arreglaron para cocinar albóndigas con diferentes de hienos, dos ensaladas y tartas. Las velocidades eran cósmicas y el número de procesos se salía de lo normal. ¿Qué olor? Las rosquillas. Sí. Aquí los chicos ya están tirando las albóndigas. Es un proceso paralelo. Hay rosquillas, albóndigas, cucharas y tenedores. Todos están haciendo todo en paralelo. Parecería que es difícil cocinar para una familia tan grande, pero por otro lado, cuando todos hacen todo, es más rápido. ¿Qué tenéis aquí? Tenéis setas. Setas en escabeche. ¿Puedo probar algunas? Soy como su hermano pequeño. Hay algo que se fríe o se hierve, mayonesa que se hace aquí, albóndigas que se hacen allí, todo sigue. Y así tres veces al día. Una locura. Ahora no solo hay con patata, también con col. Sí. Tiene un menú como un restaurante. Creo que hay doce platos. Por eso digo que nunca elijo nada. Lo que tengo, lo hago. La madre heroína. ¿Habéis hecho albóndigas, niños? Sí, las hemos tirado al agua. Lo habéis echado todo. Habéis removido el agua. María está ahí. María, ¿has salado el agua? Sí. Hay pan, rollos de col. Poned aquí las setas. Niños, sentaos. Comedos, levantaos. Mil son brillantes. Vamos, sentaos, mis queridos. Ponlo ahí. Así es una cena normal en una familia numerosa. Me sorprendió lo independientes que son los niños y que realmente saben hacer de todo. Cocinar, limpiar, fregar los platos y poner la mesa. Recemos por nuestros hombres, por nuestra Ucrania, para que todos estén vivos y para que los que no vivieron sean recordados para siempre. ¿Vale? Dios, ¿dónde está nuestro pescado guisado? Date prisa y traerlo. Nos hemos olvidado del pescado. Amigos, hay un poco de ironía en estas palabras. Un modesto almuerzo en un apuro. En un apuro. Me gustaría tener un almuerzo tan modesto todos los días. Por favor, venga a visitarnos. Mis hijos cocinan todo. Me lo he comido todo, abuela. Bien hecho. Y lo hacemos todos los días. Tenemos albóndigas dos, tres veces a la semana en realidad. Veo felicidad en esta mesa. Veo una familia feliz. Veo niños sonrientes. Ya sabes, a veces se puede sentir la atmósfera con solo mirar. Alguien puede sentirse intimidado, infeliz. Pero aquí miras a la cara de los hijos y te das cuenta de que todos están felices, tranquilos y seguros de sí mismos. Y libres. Libres, pero educados al mismo tiempo. Educados, sí, pero están libres. Tienen un sentido de voluntad dentro. No tienen miedo de decir o hacer nada. Si lo hicieron, ya lo hicieron. Si lo rompieron, ya lo rompieron. Voy a probar sus albóndigas exclusivas. Sí. ¿Quién las ha moldeado? Todos. Yo. Las albóndigas con repollo son muy sabrosas. ¿Qué es por lo que más amas a tu madre? Por cuidarnos. Es amable. ¿Cuál es tu madre? Muy, muy amable. ¿Qué más? Es gentil. ¿Qué más? Es hermosa. Hermosa. ¿Qué más? Es inteligente. Inteligente. Bien hecho. Es amable y sincera. Ella hace todo para nosotros. Siempre puedes contarle tus secretos. La madre es amable, sincera, muy inteligente y hermosa. Ella se ha enamorado. ¿Qué? Y Aroslav ahora nos contará sobre tu novio. ¿Puedo contar? De Lysik. ¿Sabes de quién se ha enamorado tu hermana pequeña? ¿Sí? ¿De Lysik? De un chico pelirrojo. Yo no he oído bien. Estás enrojada. Parece irse tanto que es verdad. ¿Y quién es Lysik? Lo siento. ¿Quién es este chico? Vlad. Al principio he oído lo que ha dicho Rysik. He pensado que es un gato. Nuestra familia está al tanto de todos los asuntos amorosos y de quién tiene qué. Estoy muy agradecida de que mi madre y mi padre me llevaran. Les amo mucho. Me enseñaron mucho. Creo que me habría perdido hace mucho tiempo. Si no fuera por la madre y el padre. Temía que hubiera un nuevo equipo, nuevos amigos, hermanos. Estoy feliz. Todo está bien aquí. ¿Tenías miedo? Había miedo. ¿Qué te dijo tu madre? ¿Qué? ¿Qué te dijo la madre? ¿Qué te dijo la madre en el segundo piso? Todo saldría bien. Me dijo que todo saldría bien, que no me asustara. Si quería escapar, la puerta estaba abierta. ¿Alguien quiere huir? No. Todos quieren quedarse. Cuando mi madre me llevaba, no había gritos. Había calma en el corazón. Se podía salir a pasear, hacer muchos amigos. Era la libertad. Y me enseñaron mucho. Y por eso les estoy muy agradecido. Quiero a mi madre porque aguanta mucho. Oh. Y durante mucho tiempo. Es verdad. Gracias por la verdad. Cuando mi madre me llevaba, sentí calidez en mi corazón, amor. Y aquí la madre nos dio más oportunidades que en el orfanato. Porque aquí se puede hacer lo que quieras, salir a caminar. Pero en el orfanato no existe tal cosa. Agradezco mucho a mis padres que me llevaron del internado. Porque allí me golpeaban y me insultaban. Y aquí nadie pega. Todos son amigables. No tiene miedo de que alguno de sus hijos sea adoptado. Me temo, pero tengo un derecho principal a adoptar. Si descubre que uno de sus hijos está siendo adoptado, ¿iniciará este proceso usted misma? Porque tiene un derecho de prioridad y no renunciará a los niños. No. Tengo diez hijos, pero cuatro familias. Es decir, están relacionados entre sí. Masha y Nastia, por ejemplo. Sasha, Vika y Misha. Y no se puede separar uno del otro. Según la ley, la adopción puede ocurrir solo en una familia. Y cuando mayores son los niños, menos personas están dispuestas a adoptarles. ¿Qué le aconsejaría a la gente que ha visto el programa, lo ha pensado, y ahora lleva en la cabeza este pensamiento? Porque ya está en su cabeza. Piensan en una familia de acogida. Lamentablemente, muchos niños necesitan una familia. Después de mis palabras, más niños se asientan y tienen padres. No están en los internados. Entonces, será probablemente lo más importante el resultado del programa. Cuantos menos niños tengamos en los internados, mejor será. Es la cosa más importante. ¿Cómo le ha cambiado a una familia tan grande? Ya casi no pensamos en nosotros mismos. Solo un poquito. Pensamos más en los niños. Porque hay que pensar en lo que hay que cocinar mañana. Hay que estar sana. Hay que ser responsable. Como digo, siempre hasta el final. Solo hasta el final. Yo dije que fuera al programa Casa por Padre y descansara. Yo podría manejarles. Y lo haré. Y lo haré. Qué bueno que me lo hayas aconsejado. ¿Lo habéis oído? Aseguraos de no buscar a su madre en Casa por Padre. Lo que es la familia y la importancia de la familia se siente especialmente durante las vacaciones, cuando hay este increíble ambiente, amor, comunicación. Y quiero daros las gracias por crear este ambiente para una familia tan grande. Para unos niños que, si no fuera por ustedes, no tendrían este ambiente, estas vacaciones. Y quiero que el mayor número posible de niños ucranianos tengan una familia de verdad. Muchas gracias y buena suerte a todos. ¿Aquí? ¿Quieres aquí? Siéntate. Cuando empezó la guerra, al principio estábamos tumbados en el suelo. Y luego mi padre nos dijo que fuéramos al sótano cuando empezaron los bombardeos. Los hombres malos vinieron y empezaron a disparar contra nuestra casa. Y luego mi padre subió inmediatamente al tejado para apagar el fuego. Y cuando los malos intentaron matarle, Dios le llevó consigo. Le llevó al cielo y no le dejaría ir. El padre puede disparar a los malos en el cielo, matarles, dispararles con un cañón y protegernos a toda la familia. Tal vez algún día los malos terminen la guerra y se vayan y nosotros iremos a la vieja casa. Y Dios dejará ir a mi padre. Y entonces viviremos en la vieja casa y conduciremos por ahí. Compraremos un coche, un minibus. La guerra roba a los niños su infancia y les hace sufrir grandes pérdidas. Por suerte, hay familias que hacen todo lo posible por devolver a sus hijos la infancia. Cuando se ve a estas familias, se da cuenta de lo unidos que llegan a estar los padres de acogida a sus hijos. Es difícil llamar a estas familias orfanados, aunque son de tipo familiar. Aquí parece haber mucho más amor, cuidado, apoyo y amabilidad que en algunas familias normales. Todos estos hijos son extremadamente afortunados, aunque en realidad no solo ellos lo son, sino todo nuestro país. Gracias a personas tan heroicas como estos padres, dentro de 10, 20 o 30 años, sus hijos de acogida, la nueva generación de ucranianos, traerán al mundo la bondad, el cuidado que les han dado sus padres de acogida. Esas mismas personas, a veces sin darse cuenta, hacen que el futuro de nuestro país sea más brillante, más amable y más exitoso. En el siguiente programa. Eso no había ocurrido nunca. ¿Se ha encontrado alguna vez en una situación en la que nadie le recibe? No es la primera vez. La primera dama de Ucrania, junto con el programa El mundo al revés, pasará todo el día en el orfanato. Un buen borscht. ¿Cómo se visten ahí las princesas? No como en los cuentos de hadas. Según el horario de los niños. Grupo de mayores, venid a comer, pero de acuerdo con las reglas de los adultos. Vale, son materiales secretos. Las tareas inesperadas. Uno, dos, tres. Agua en el suelo. Y las confecciones más conmovedoras. Siempre me sentí innecesaria y pensé que todos estarían mejor sin mí. En el mundo más cerrado de los niños, sin padres. Mirad quién está aquí. Sois muy buenos. Son niños normales, igual que mis hijos lo eran antes. No entiendo cómo se puede abandonar a unos niños así. El mundo al revés, Kondmetro Komarov. Ukrania.